Música Música Miras con despreción tan poder y creo que más tarde supone que acaba esta locura y una vez no vuelvas nunca más aquí Música Una vez más aquí curando las heridas de este amor me quedaré aquí llorando nuevamente este dolor Música Ahora tengo que aprender lo que es vivir Música Si no estás tú Música Cada vez que te he visto llegar Música No pensé que te ibas a marcar Música Pero nunca te quedaste aquí Música 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 Me quedaré aquí, llorando nuevamente este dolor Y si me preguntarán si mi amor sigue siendo tu vida Y si me preguntarán si mi amor sigue siendo tu vida Y si me preguntarán si mi amor sigue siendo tu vida